Y en esta instancia estamos jugando las finales de handball femenino y masculino de categoría sub-14 y sub-16 y en este caso viene la localidad de Álvarez con las escuelas de acá de Acebal. Así que bueno, mañana si Dios quiere tenemos fútbol, pero es la instancia local sub-14 y sub-16 de fútbol 11 masculino. Muy bien, hermano Germán, una fecha más, siempre las instalaciones del club atlético Acebal idóneas para tal fin. Sí, sí, como Rosana ya lo dijo, está en marcha este programa que es de la provincia de Santa Fe, se llama Juegos Santafecinos, si bien ya venía funcionando el programa con otro nombre, pero bueno, seguimos interviniendo dentro de la escuela, con el deporte, como todos, como hacemos siempre. La intención de esto, del objetivo, particularmente de Rosana mío, es incentivar la práctica del deporte, tantos, todos los deportes que por ahí en la escuela se hacen, pero en los clubes no, el handball, el fútbol 5, hay atletismo, hay muchos deportes que por ahí, bueno, este programa hace eso, despertar el interés del chico para que, bueno, se puedan desarrollar tanto en los colegios como en los clubes. Y bueno, y con relación a lo que aún me decía del club, el club atlético Acebal, tanto como el club atlético Acebal como el club de Estrella, siempre están presentes, siempre están con el programa, sí, apoyando siempre y principalmente, bueno, ustedes lo vieron, recién estaba el presidente comunal, Siliano, que está siempre con nosotros, la verdad que nos hace un apoyo incondicional, acá la gente de Álvarez lo mismo, la verdad que no nos podemos quejar, yo siempre siento, me siento muy, muy protegido, muy acompañado de todas las instituciones, porque tanto el club, prestando las instalaciones, la comuna local, prestando y dando factura a los chicos, factura a los docentes, un refrigerio, el acompañamiento, que es importante, y fundamentalmente acá es el apoyo que tenemos, que recién necesitamos, lo utilizamos, es del zanco local, el zanco local también, tenemos los teléfonos, nos dieron, cualquier cosita llamamos, están siempre presentes, que eso es importantísimo, que por ahí nosotros a veces charlando con otros colegas de Rosario, no tienen esa relación que tenemos nosotros con las instituciones como tenemos nosotros acá. Así que bueno, nosotros valoramos muchísimo, agradecemos las escuelas locales que están siempre inscribiendo, siempre acompañando, y hoy estamos, como te dijo Roxana, estamos con la gente de Álvarez y con la gente de Acebal. Otra cosa que quiero destacar, que este año la inscripción es un éxito, y aparte participaron muchos chicos de nivel primario, que bueno, que es como que antes no se veía tanto la participación de esa categoría del sub-14, así que la verdad que es una experiencia muy buena. Y destaco, Germán, lo que señalás, que se practican disciplinas que no son habituales, eso está bueno, porque suena raro, de verdad, handball, fútbol 5. Sí, sí, nosotros, a diferencia de las ciudades, tenemos el fútbol muy instalado, muy en la escuela, en el club, entonces no hay otra oportunidad para los chicos, y hay muchos chicos que por ahí el fútbol no les gusta, y que encuentran, quizás, jugando al handball, jugando al volei, jugando a otros deportes, despierta el interés, y por ahí, bueno, la intención nuestra, justo antes hablábamos, de que por lo menos los clubes también despierten ese interés, que copien las necesidades de los chicos de practicar volei, de practicar handball, que antiguamente, bueno, había en estos deportes, y que ahora estamos viendo que están faltando esos deportes, así que tratemos de, bueno, de nosotros, ustedes, de los medios, nosotros, del programa, de incentivar a los clubes, a la gente, a los directivos, para que empiecen las prácticas. Nosotros, hay mucha demanda, hoy justo hablábamos con otro profe, hay mucha demanda de la gente, de los chicos que quieren jugar al volei, que no encuentran, que quieren jugar al handball, y no hay, entonces, bueno, yo pienso que tenemos, tanto los directivos, como todos, tenemos que escuchar un poquito a los chicos, y bueno, y manejarnos con las necesidades de ellos. Esta instancia es, ¿cuál es y cómo sigue? Esta es la instancia local, donde sale un ganador de cada categoría, de cada sexo, y a partir de ahí, pasan a la instancia departamental. La instancia departamental, van a ser en Rosario, mayormente, la mayor cantidad van a ser en Rosario, así que, bueno, estamos ya hoy haciendo una parte de handball, cerrando handball, mañana va a estar fútbol, y bueno, la semana que viene estamos en Álvarez también, y así, bueno, vamos a ir cerrando todas las etapas, antes de la vacación de invierno, ya tienen que estar todos los ganadores, todos los que van a representar la zona de Acebal Álvarez.